¿Qué es lo que se hace? Importante. Un compañero me dijo ahí que el Facebook es público y si yo publico las cosas, pues yo tengo que aceptar todo. Estás equivocado. El Facebook no es público, el Facebook es privado. Mi página, privada. Por eso es que no todo el mundo está ahí, por eso es que no todo el mundo puede ver. solamente son los que yo acepto tengo todo el derecho de admisión lo tengo yo inclusive, siendo mi página personal yo no puedo poner lo que me dé la gana porque si yo pongo cosas que van en contra de las pólizas del Facebook también me sacan, me banean y me meten problemas así que, ¿que es público? no, no, es privado es mi página y como comentó, no quiero suener fuerte pero las reglas las pone uno lo hago, lo comparto entre compañeros para eso mismo, para entre amigos y entre amigos no deberíamos llegar a unas palabras fuertes y más, si somos artistas marciales esas palabras de a mi no me importa lo que empieza la gente no debería estar, que somos compañeros somos hermanos en el arte, nos debería importar debemos tener más respeto con las personas así que vamos a mantener eso si podemos mantener eso, seguimos si no puedes mantener eso al que le caiga el sello, a la persona que le toque tú sabes que, lamentablemente no te puedo tener en el foro porque, este, es mi página no es pública, es privada y no vamos a permitir que que, porque a ti no te importe la gente pues, este porque si no te importa la gente pues mira, no estés aquí si no te importa la gente para que habla, si no importa la gente pues, no es así, ok así que, este nada, quería dejar eso bien claro, ok seguimos ok, aquí vamos otra vez esto es para practicantes serios del arte, ok dándole continuidad a a lo que estamos hablando en los movimientos continuados ok este verdad, los que pudieron ver hubo un sinnúmero de opiniones y de puntos que se pusieron y eso está bien este ahora quiero quiero señalar quiero demostrar algo de las que estaba hablando con un compañero en particular y es este que continuado el movimiento continuado ¿verdad? eh significa precisamente eso continuado la palabra continuado de que de que es algo que no que no se detiene ok si es algo que no se detiene pues no tiene que ver con con velocidad sino tiene que ver con algo constante ok hasta eso estamos bien ok pues entonces vamos a tomar esa primicia de que algo continuo es algo constante que no detiene y que no tiene que ver con velocidad sea la velocidad que sea si es constante es continuo ok pues bien pues mira mira la caja de Pandora que abre eso si vamos a coger esa esa primicia pues entonces quiere decir que movimiento continuado no es un movimiento aparte no es una moción aparte sino que es la combinación de cualquiera de las mociones pues entonces si son cinco principales que conocemos que es la normal la continuada la rápida la lente y la conectada son esas cinco naturales normalmente las principales aunque hay otras variaciones pero esas son las principales pues entonces vamos a quitar la continuada nos quedamos con cuatro si continuada no tiene que ver con velocidad sino con con que el cuerpo no se detenga o la técnica no se detenga pues entonces quiere decir que voy a coger la moción normal y y voy a hacer eh vamos a hacer la conducción de un sobi por ejemplo si voy a hacer la posición de para caminar y voy a hacer más de una técnica sin detenerme pues voy a hacer un movimiento continuado porque mi cuerpo no se está deteniendo no tiene que ver con la velocidad escogí la velocidad normal pero no tiene que ver con velocidad ¿verdad? tiene que ver con continuidad pues estos movimientos continuados ok porque no estoy deteniendo ahora si cuando voy a hacer más de dos tengo que entonces hacer ¿verdad? ¿cómo llamaríamos a esto? que estoy haciendo más de dos en ritmo normal una aberración o sea ¿cómo lo llamaríamos? yo estoy haciendo una técnica sin detenerme y continuado significa que no te detengas ¿verdad? pues entonces tengo que llamarlo continuado ¿ok? ¿de qué otra manera lo vamos a llamar? ¿ok? entonces estaba hablando también con este compañero y otros unos cuantos de hecho y los ejercicios fundamentales las formas salen de los ejercicios fundamentales y yo no puedo dividir una cosa de la otra yo no puedo decir que en la forma continuado se hace de una manera y en la clase se hace de otra o en los ejercicios fundamentales se hace de otra no no puede no puede hacer porque los ejercicios fundamentales entonces por ejemplo si yo quiero practicar eh si yo quiero practicar siete movimientos continuados en moción regular no puedo no está cuando estoy haciendo Kung Fu ¿no? estoy cogiendo la moción regular y poniendo siete emociones regulares sin detenerme poniendo en descontinuado digamos siete uno dos tres cuatro cinco seis siete que acabo de hacer mociones normales baja, sube, baja siete corridas pues si hago siete sigue siendo continuado ¿ok? eso yo lo puedo hacer en clase y sigue siendo Taekwondo ¿ok? que no lo encontremos en la forma son otros veinte pesos este hay muchas cosas que no encontramos en la forma pero que en cierta cuando tiene ¿ok? y esta no es la excepción pues entonces esa es la moción normal que lo encontramos en Dangun moción normal continuada lo encontramos en Dangun y es moción normal dos técnicas en moción normal sin parar y lo hace continuado ¿ok? cuando llegamos a Point cuando llegamos a Point pues ya sabemos que desde el siete esta es la moción sube, baja, sube, baja ¿ok? que es una moción que es rápida ¿verdad? cuando la moción rápida es la que sube, baja sube, baja sube, baja sube, baja pero no voy a detener pues entonces voy a hacer una secuencia de técnicas en moción rápida sin detenerme pues entonces es continuado también ¿qué parte es continuado? que no me detengo pero ahora no me voy a detener en moción rápida ahorita en Dangun no me estoy deteniendo en moción regular es continuado pues ahora no me estoy deteniendo en moción rápida pero sigue siendo en moción rápida pero tenemos que añadirle el continuado porque no vamos a detener no vamos a hacer no vamos a hacer como no voy a detener y sería la respiración continua claro está como no estoy deteniendo por eso se convierte en continuado pero no deja de ser rápido porque tiene la anatomía de moción rápida sube, baja sube, baja sube, baja sube, baja pues entonces ya tenemos dos continuados tenemos un continuado en moción regular y tenemos continuados en mociones rápidas ok ahí está la diferencia o la aclaración más bien ¿verdad? partiendo de esta primicia que estábamos hablando este compañero y yo moción es moción continuada o la palabra continuada se la puedes añadir a cualquier moción entonces moción lenta si yo voy a hacer más de una moción de una técnica en moción lenta en una secuencia sin detener mi cuerpo es continuado en moción lenta estoy haciendo moción lenta pero mi cuerpo no está deteniendo si mi cuerpo no se está deteniendo ok le cabe la palabra continuo porque está continuo estoy constante en movimiento no estoy deteniéndome pero moción lenta pues entonces ahí tenemos otro continuo sería moción lenta continua porque es más de una técnica sin detenerme ok igual lo puedo hacer con el conectado yo puedo hacer aquí y vuelvo aquí y vuelvo acá y vuelvo puedo hacer moción conectada continuada si hago mociones conectadas pegadas una de la otra al lado de la otra sin detener mi cuerpo tengo que llamarlo continuado ok entonces tenemos que tenemos que la moción continuada en realidad no es una moción sino es la combinación de X moción en sucesión partiendo de la primicia que le estoy señalando en este momento ok porque si continuado es mantenerse en movimiento constante no importa la velocidad porque no tiene que ver con velocidad tiene que ver con continuidad entonces yo puedo tener continuidad en cámara lenta puedo tener continuidad en cámara rápida en moción rápida puedo tener continuidad en conectado puedo tener continuidad en cualquiera de las velocidades puedo tener continuidad entonces se va a convertir en movimiento continuado pues entonces como yo sé cuál es cuál y diferencial pues sencillo deberíamos ¿verdad? llamar moción continuada perdón moción normal moción normal continuada moción lenta moción lenta continuada si fuera más de una en sucesión moción rápida moción rápida continuada si es más de si es de dos en adelante en sucesión ¿ok? no hay necesidad ¿verdad? no le veo la necesidad de que digamos que la moción cuando son dos es en velocidad normal y cuando son más de dos es en velocidad rápida ¿o no? normal es normal rápido es rápido que pueda ser normal técnicas normales en sucesión continuado si que pueda ser eh técnicas en moción rápida más de una en sucesión continuado si pero también lo puedo hacer en lento también lo puedo hacer en conectado ¿ok? estamos entonces voy más allá cámara lenta moción lenta ¿quién me dice a mí que yo no puedo hacer mociones continuadas en cámara lenta? ¿verdad? moción lenta continuada en cámara lenta eh perdón ¿quién me dice a mí que no puedo hacer este moción lenta en 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 moción rápida? cámara lenta o velocidad lenta en moción en moción rápida acuérdate la moción rápida sube baja sube baja no porque acelera sino porque acorta la preparación ¿ok? o sea que a veces nos confundimos la moción rápida es que no no es que voy a mover mi cuerpo más rápido no es que voy a acelerar el el flujo de mi cuerpo sino es que le voy a cortar un procedimiento que consta de tres ¿verdad? sabemos pues al cortarle uno pues naturalmente va a ser más rápido la ejecución pero no porque acelero mi cuerpo sino como dije le quitamos una parte pues entonces vamos a quitarle esa parte y esas dos que nos quedan vamos a hacerlo en cámara lenta no bajo no bajo subo bajo subo bajo subo bajo subo bajo estoy haciendo la anatomía de un de una moción rápida en cámara lenta podría hacer lo mismo con la conectada la conectada es un un movimiento ondulatorio completo con dos técnicas una arriba y una abajo pues vamos a hacerlo lento conectado en cámara lenta ok así que este una como explico la la idea no está tan por decirlo así tan estandarizada nada porque este si volvemos al continuado si continuado es algo constante yo lo puedo hacer en cualquier moción ok lo que tenemos que saber en que moción estamos haciendo el movimiento constante el movimiento continuo si lo estoy haciendo en moción normal en moción rápida en moción conectada que la forma no lo tiene que el patrón no la tiene si está bien este pero eso es aparte de miles de técnicas que tiene que tiene el taekwondo en general escogió no sé unas pocas y y formó sus 24 patrones pero eso no quiere decir que las otras técnicas no se pueden practicar la mezcla de en 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 que que tiene moción rápida moción continuada ok el combino ahí una una moción normal con rápida con continuada con después rápido conectada hice una secuencia de eso pero si yo en la clase quiero practicar y quiero hacer una una mezcla diferente dos continuadas dos conectadas dos esto lo puedes hacer tienes la libertad las mociones están ahí tú puedes jugar con ellas no hay nada que te dice no puedes hacer tres conectadas juntas no puedes hacer cuatro continuadas juntas este siete lentas juntas que no puedes hacerlo no 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 las mociones están ahí tú creas la secuencia al revés para atrás para el frente como tú quieras pero entonces volvemos la palabra continuado si se refiere a continuar a que mi cuerpo no va a parar yo lo puedo hacer en cualquiera de las mociones ok en voy digamos pero vamos a hacer continuados mociones rápidas continuadas movimiento rápido pero como no estoy parando es continuado si quiero hacer continuado estas mismas mociones en moción normal continuada pues entonces tendría que hacer y estoy haciendo la moción continuada perdón movimiento continuado en moción normal y lo podría hacer en cámara lenta también sería más difícil pero puedes hacerlo en moción lenta las técnicas puede hacer la misma secuencia en esa moción ok y nada quería señalar eso como siempre comenten con respeto ya en el video anterior ya vi que estaban los ánimos caldeados hablando de personalidades acuérdense que somos diferentes países tenemos diferentes culturas y a veces y a veces hasta las palabras que por ustedes no es nada para otros puede ser mucho así que no entremos en política de quién es quién qué es qué qué es lo que yo pienso que tú eres qué es lo que yo creo que no 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 hay necesidad vamos a hablar de la técnica ok y este vamos a hablar de la técnica que para eso es lo que estamos aquí y dejarle este lo que yo creo de ti que estás haciendo no se trata de nosotros ok se trata del arte de los libros de la experiencia técnica de entrenamiento que nosotros tenemos en diferentes partes del mundo eso es lo que queremos escuchar y nadie tiene la verdad absoluta debajo de este cielo solamente el de allá arriba la tiene así que no no hay necesidad para para que nos queremos eh ofender o estar por encima y creernos mejor que nadie ok así como le dije quería apuntar eso en video porque es más fácil explicarlo en video que es para ahora así que sigamos comentando y sigamos aprendiendo en el aire en el aire taipung